¿Te ha pasado que a veces se te hace complicado levantarte en las mañanas? ¿Has tenido esas ganas de quedarte en la cama sin hacer nada? ¿Amaneces más cansado o cansada de lo que te acuestas sin ganas de nada? Pues hoy comparto contigo algunos consejos para tener mañanas más productivas y no morir en el intento. Ojo, no es necesario que hagas todo lo que te mencionaré o que sigas el mismo orden. Recuerda que cada persona es diferente y con seguridad encontrarás tu propio camino. ¡Vamos a ello! Primero lo primero. Debes ponerle tu parte. Aquí la fuerza de voluntad es lo principal. Te puedo dar mil consejos, pero sin intención no lograrás alcanzar el objetivo. Ese es el primer gran paso que debes dar. No programes muchas alarmas ya que termina siendo una tortura y no queremos empezar así el día. Si sigues al pie de la letra la primera recomendación, entonces una o dos alarmas como máximo serán suficientes. Aparte el teléfono, no hay nada que genere más dependencia y que te haga perder valioso tiempo que distraerte con las redes sociales. De hecho, te comento que yo he decidido atender llamadas y revisar mis redes sociales después del mediodía. Y esto lo hago porque en las mañanas los seres humanos somos más creativos. Así que prefiero aprovechar de mejor manera las primeras horas del día y guardar el celular para después. En mi caso algo que siempre hago al despertar es orar y agradecer por todas las cosas grandes y pequeñas que tengo en la vida. Praticar el agradecimiento diario es un buen ejercicio que te sensibiliza mucho y te entrena para ser feliz. Es importante iniciar el día con un buen duchazo, lavarse bien la cara y asiarse muy bien los dientes. El agua nos ayuda a despabilarnos muy rápidamente. Ah, y no solo por fuera. Beber un vaso de agua al despertar es muy saludable. Para empezar con esta rutina de productividad durante las mañanas, vale tener una ayudita extra. Es por eso que sugiero dejar preparado parte del desayuno en la noche anterior o alisar, por ejemplo, tu ropa de deporte. De este modo no sientes que tienes muchas cosas por hacer en las mañanas. Algo que me ayuda en particular es variar el tipo de desayuno que tendrá en la semana, pues es bonito sentir que te ingrides de forma diferente cada día. Es muy importante que disfrutes el desayuno. Como no tendrás el celular al lado, será mucho más fácil. Si gustas, coloca música a tu gusto y que sea motivadora. Si es que en la mañana tengo que ordenar la casa o hacer alguna otra tarea doméstica, como regar las plantas o alimentar a mis mascotas, lo que suelo hacer es colocar un video de interés para mi trabajo o algún inspiracional. De este modo voy ganando algo de tiempo sintiendo que hago más cosas productivas. Además, algo que me funciona muy bien es incluir en mi rutina de las mañanas una actividad que me encanta hacer. Así esa actividad se convierte en mi motorcito para hacer todo lo demás con muchas ganas. Esto puede ser la de la Biblia o un libro. Avanzar con un tejido o dibujar. Encuentra eso que te apasiona hacer y disfruta de ello en tus mañanas. Ser realista y programa las tareas del día. Las listas ayudan mucho, pero no tratas de abarcar demasiado, ya que si no logras avanzar con lo que anotaste en tu lista, te sentirás frustrado y abrumado. Es mejor colocar en la lista tres o cuatro tareas que sí podrás cumplir, ya que no solo sentirás avanzado, sino que disfrutarás por haber superado tus metas a corto plazo. Un tip muy útil es empezar por las tareas que puedas cumplir fácilmente. Así tu lista se reducirá de forma rápida, lo que servirá para automotivarte. El ejercicio también es excelente para activarte. Eso sí, escoge el tipo de actividad que más te gusta. En mi caso practico yoga porque no solo sirve para ejercitarme y mantener la flexibilidad del cuerpo, sino que es a la vez una práctica informar del mindfulness, lo que logra calmar mi mente, algo que a su vez me ayudará a tener un mayor enfoque y creatividad en lo que tengo que hacer. Engríete un poquito. Ponte una ropa bonita. A veces quedarse en pijama no funciona, pero claro, no todas las personas son iguales. Busca un lugar cómodo y con buena iluminación para trabajar y prepara un aroma agradable, tal vez con incienso o con un difusor. Todo suma. Mantén en orden tu sitio de trabajo. Aquí yo pongo en práctica el principio de tener máximo 5 objetos en una superficie. Además he optado por darle a mi estudio un color que me trae paz y representa la limpieza, el color blanco. Ya sabes, aquí aplica eso de a cada quien su gusto. Eso sí, siempre manteniendo en orden tus cosas y eliminando lo que no sirve. Menos es más, recuérdalo. Así evitarás perder tiempo buscando tus materiales e incluso te facilitará el proceso de limpieza. Lo más importante es que recuerdes que no hay una rutina exacta para todo. Debes probar y evaluar qué va mejor para ti. Desestablecer la hora en que despertarás, así como la rutina que seguirás. Además, no olvides que la rutina de tu día empieza desde la noche anterior, por lo que un buen descanso te ayudará a despertar mejor y ser mucho más productivo o productiva. ¿Te animas a desarrollar tu propia rutina?